El corrido Un señor no querido Que se llama Donald Trump Y allá de Estados Unidos El que ganó la elección Ya ganaste Donald Trump Pero ganaste a la mala Le vas bajando de huevos Y de esas tantas jaladas Con mis paisanos te chingas Si le llegas la pasada Puedes empezar tu muro Pero lo escarbas profundo No lo dejes muy encima Vete buscándolo duro También le das buena alzada Pa' que no pase ninguno Mis paisanos son chingones Cuando tú vas ellos vienen Nomás se meten al monte Y la migra se entretiene Escondiéndose buen rato Y ya nadie los detiene Si mis paisanos son malos Porque yo no los contratan Si en campos tipo de folias No mal mira y los maltratan Pero eso se va a acabar Y a ustedes debo hacer falta Tienes millones de vatos Juegones y malvivientes Pinche malagradecido Todo trabaja mi gente Ellos se parten la madre Y tú ni te lo mereces Y amenazaste a mis paisas Que lo vas a deportar Pero te digo una cosa Creo que la vas a cagar Primero enseña a los tíos Que aprendan a trabajar Tienes un chingo de empresas Y también miles de empleados Con papel y sin papeles Tú sales beneficiado Mejor le bajas de huevos Y dale chamba al mojado Ya ganaste Donald Trump Mejor cambia de pensar Porque a los mexicanitos Nunca los vas a parar Hoy grande que sea tu muro No las vas a pellizcar Nadie la mete pa'l norte Que llevas este corrido Le dices a Donald Trump Que se lo manda un amigo Dile que quiero la paz No lo quiero de enemigo No lo quiero de enemigo No lo quiero del enemigo